Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos, disfrutar esta cita con ustedes es maravilloso. Sobre todo sintiendo el calor humano que tienen todos ustedes porque afuera hace una lluvia torrencial en la ciudad de Ucaramanga y el área metropolitana. Entonces nosotros amanecimos así, muy contentos, muy felices porque amanecimos arropaditos, arrunchaditos y bueno, felices para venir de aquí a contarles a todos ustedes que estamos viendo en manualidades. Empieza un nuevo tutorial para que ustedes estén ahí desde sus casitas con sus niñitos ahí listicos para llevarlos al colegio o si ya los llevaron, están ustedes tranquilitas para aprender un poco más. Le damos la bienvenida a Carmen que tiene un proyecto muy lindo. Carmen, muy buen día. Muy buenos días, doña Mayra, muy buenos días para todas las personas que en estos momentos se dedican a ver Hecho con Estilo, a interesarse en los tutoriales que nosotras traemos. Y pues qué rica la mañana, como usted lo decía hace un momento, estamos con una lluvia deliciosa. ¿En pie de cuesta, llueve? Después de varios días de calor, sí, estaba empezando a lloviznar cuando salí de casa. Y pues es rico porque cambia un poco el clima, porque uno también se cansa del todo, calor a toda hora. Y pues las plantas y todos necesitamos del agua para que podamos vivir y para que todo se vea más bonito. Claro, además es bueno que llueva para ver si las cuencas del río suben un poquito, suben un poquito porque los humanos estamos haciendo, haciendo, si están secos los ríos, porque los humanos estamos haciendo, estamos acabando con el agua. Hay poblaciones en Colombia que tienen escasez de agua, donde se acaban no sé cuántos litros de leche. Leche en las vacas, porque las vacas comen pasto y si hay pasto, pues me imagino que hay lluvia. Entonces si no hay lluvia, no hay pasto, no hay vacas, no hay leche, no hay nada. Es toda una cadena. Entonces a cuidar nuestros ríos, por favor. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar este hermoso cuadro que está aquí detrás nuestro. Es un cuadro familiar, ¿sí? Está para decorar cualquier rincón de la casa. Aquí inicialmente está hecho en un retablo de madera, pero podemos utilizar icopor, podemos utilizar cartón, podemos utilizar cualquier otro material que tengamos. Lo importante es que lo hagamos. Es personalizado, ¿por qué? Porque ahí aparece cada uno de los miembros de la familia. E inclusive si hay mascotas, también pueden estar ahí las mascotas haciendo parte del cuadro familiar. Y pues es chévere llegar a la casa y que las personas les llame la atención lo que nosotros hacemos. Mire, ahí está mamá, papá y el niño. Y si queremos, le anexamos la mascota. Exacto, ahí en ese caso hay un bebé. Entonces queda el grupo familiar pequeño. Pero ya cuando son grupos familiares más grandes, pues sí, se trabajan las caras. Pero le colocamos más. Sí, se trabajan las caras más pequeñas para que puedan caber todos, ¿sí? Entonces, pues, este es el proyecto de hoy. Espero que les guste mucho. Es una técnica mixta y vamos a ver entonces... ¿La lista de materiales? Sí, veamos la lista de materiales. Bien. Este cuadro es un cuadro de familia y vamos a utilizar un retablo de madera, bolas de icopor de diferentes números. También vamos a utilizar tela color piel, retazos de paño lenci, flores, cintas, encajes, silicona, tijeras. Bueno, todo lo que tengan para decorar, ahí está. Silicona fría, silicona caliente, lo que tengan en casa. Muy bien, Carmen. Bueno, inicialmente entonces saqué la figura de un corazón, la mandé a cortar y la empecé a pintar. Entonces, utilicé primero la base blanca y luego ya entonces apliqué... Aquí apliqué acrílico, porque el acrílico tiene colores mucho más bonitos, más brillantes. Entonces, apliqué acrílico en solamente la mitad del corazón para poder decorar la mitad en pintura y la otra mitad en tela, ¿sí? Para que tengamos una combinación de técnicas, pintura, patchwork, ¿sí? Porque esto también es patchwork. Y la tela le da como esa calidez familiar. Exactamente, y que vienen en unos estampados muy bonitos. Entonces, esto le da mucho colorido y le da mucha belleza. Entonces, el pedacito de tela, vamos a decorar primero el pequeño. Vamos a aplicar colbón pegante para telas, que se llama gel pegante, por todas las orillas, para poder empezar a pegar la tela. Es ideal este. De pronto, el colbón de otro estilo se va a demorar mucho más y no nos va a dar el mismo resultado. Ok. Entonces, lo colocamos, que pase, que pase un poquitico de la línea donde pintamos. Hacemos presión y ahora vamos a aplicarlo en los orillos para poder voltear la tela. Ah, para que quede bien terminado. Exactamente, sí, señora. Hoy queremos, pues, felicitar a nuestros camarógrafos porque hoy es el Día del Camarógrafo. Entonces, para todos ellos, pues, felicidades. Felicidades, chicos. Como dice una publicidad por ahí, felicidades. Para todos ellos, un abrazo gigante. También para los amantes de la naturaleza, hoy es el Día Internacional del Gato. Entonces, para todos, a que pa' Julián, que tiene a Tommy por ahí, hoy es el Día Internacional del Gato. Así es que hoy llévele una galletica, llévele algo especial a su gatito, porque los gatitos, primero que todo, nos dan mucho cariño. Segundo que todo, ellos vienen a esta tierra a hacer una labor igual que todos. Se comen los animalitos que nos hacen daño. Bueno, en fin, mantienen la casa limpia de algunas cositas que nos pueden dañar. Entonces, los gatitos hay que amarlos, hay que consentirlos. Aquí esto, Carmencita me estaba comentando que hace dos semanas le envenenaron una gatica. Entonces, yo le decía que hacerle daño a un animalito, que no se puede defender, que no se puede, no puede gritar, no puede hacer nada. De verdad que esas personas, pues, la van a pasar también en algún momento mal, porque es que todo lo que uno haga en esta vida, se paga. Se paga en esta vida. Y como dice el argot popular, ¿no? Están robando oxígeno, porque verdaderamente una persona que sea cruel con los animales no es buena persona. No. Sí, entonces... La crueldad no es buena con nadie, ni con personas, ni con plantas, porque curiosamente también vi un video por ahí en el Facebook de algún lugar del mundo, que era una cámara y una parada del bus. Llegó una señora y arremetió contra el arbolito de la parada del bus. Lo acabó, lo acabó, le pegó con algo que llevaba, lo destruyó el arbolito y pensó que nadie la estaba viendo, y la cámara estaba ahí encima. Entonces, hay personas que destruyen a su paso lo que sea, ¿no? Personas que les hace falta afecto. No, tenemos que resguardar nuestros animalitos. Y bueno, para ellos hoy en su día, que se coman una galletita de parte de sus amos. Un poquito más de concentrado. Y un poquito más de cariño. Sí. Bueno, aquí ya después de haber pegado la tela, con el gel pegante, entonces me ayudo con la silicona fría y colocamos un encaje. Mire el encaje como le da realce de una bella. Y ya quedó hermosísimo. Divino quedó. Quedó algo demasiado bonito. Y sin pasarle ninguna cinta ya quedó el efecto de pasacinta. Exactamente, sí, esa es la idea, ¿no? De que, pues, le dé la belleza y le dé el parecido sin que sea, sí, que parezca, pero no es. Entonces, vamos a utilizar ahora un poquito de rafia para hacer un pequeño nudo que vamos a pegar en toda la mitad. Y este es el corazón que va a quedar en la parte de abajo del corazón grande. Entonces, vamos a pegar aquí también. Aplicamos un punto de silicona fría y colocamos el moñito. Vamos a igualarle las puntas. Bien. Vamos a dejar nuestro proceso de esta manera. Ya es hora de irnos a unos mensajes de comerciales y regresamos en momenticos. Muy bien, estamos de regreso. Hecho con estilo y no hay cosa más linda que esta cita con ustedes. De verdad que nos hace poner muy felices, muy contentos que desde casa ustedes estén educándose en cuanto a manualidades. Esa es la responsabilidad social que tiene nuestro canal Tron. Muy bien. Bueno, ya decoramos aquí el centro del corazón. ¡Mire cómo que ve lindo! Con una pequeña flor en tonalidad amarilla. Les resalta bastantísimo. Y ahorita les voy a enseñar cómo se hace ese estilo de flor porque es bastante rapidísimo. Usted me vendó los ojos. Cuando no fuimos a comerciales, ya le había puesto la flor a él. Claro, sí, señora. Tenemos que hacer rendir el tiempo. Sí, el tiempo en televisión es corto. Es demasiado corto. Y a veces uno quisiera enseñar muchas más cosas, muchos más trucos de lo que uno... del proyecto que uno trae, pero pues el tiempo, el tiempo se nos va. Eso media hora no es suficiente. Bueno, entonces vamos a forrar también aquí este corazón. Hacemos presión. Y mire que siempre debe ser de la misma tonalidad, pero que lleve algo de... Sí, como un estampado, ¿no? Sí. También podemos jugar con los colores. Podemos de pronto organizar algo en lila y en rosado. Queda divino. O celeste con amarillo, no sé. Bueno, de ahí ya depende del estilo de decoración que tenga cada quien. Ay, pero mire esta cosa tan linda. Esto es... Es una guirnalda. Esto sirve también como para... Como para fiestas hawaianas. Sí, mire, Juli. Sí, muy bonita. Estas decoraciones también sirven como para la cabeza, ¿no? Sí, sí, señora. La verdad es que en esto de las manualidades, cualquier cosita le sirve a uno para embellecer un proyecto. Mejor dicho, todo sirve. Todo sirve. Todo sirve. Entonces, por eso es que terminamos llenándonos de tantas cosas en la casa. Que para la gente es... Es mugre, basura. Pero para nosotros es tesoro. Sí, yo creo que a todas nos pasa. Y más de una vez estar en estos momentos allá en casa diciendo... Sí, sí, a mí también me pasa. Todo me dicen que recojo mugre, que vivo... Que todo me sirve y termina uno acumulando y acumulando cosas. Pero la idea no es acumular, sino... Sí, lo también hace sacar, restaurar. Sí, sacarle provecho a las cosas. Porque si usted se encuentra unas botellas, como la que me encontré yo ahorita viniendo para el canal, entonces, pues la idea no es llegar a la casa y tenerla ahí, sino sacarle provecho. Ajá. Entonces, ya tengo pensado, ¿qué voy a hacer con esa botella? Luego, cuando lo traiga al programa, se van a dar cuenta que hice. Pero la idea verdaderamente es siempre sacar provecho. Y si podemos sacar provecho económico, mucho mejor. Claro que sí. Bien, aquí estamos forrando la misma parte que forró en el corazón pequeño. Sí, sí, señora. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera. Y ya tenemos forrados los dos corazones. Ahora, vamos a aplicar silicona líquida para poder colocar el encaje que decorará la división de ambas piezas. Y mire que es un cuadro muy bonito que podemos decorar también el cuarto de nuestras nenas, de nuestros nenes. Sí, señora. Le podemos colocar carritos. Si es para niños, el color va a ser diferente. Claro que sí. Aunque lo que yo estoy diciendo no estoy de acuerdo. Porque siempre hemos encasillado a los niños en que los niños deben tener color azul y las niñas deben tener color rosado. Pero ¿por qué no también que las niñas utilicen el color azul o verde? Y por qué los niños jamás pueden utilizar un color fucsia, por ejemplo. El otro día, precisamente, tuve esa experiencia. Le compré a mi nieto una camiseta de color fucsia y en cuáles me vi para que la utilizara un par de veces. No, eso es de niña, decía. Yo le decía, no es de niña, es una camisa de niña, es una camisa de niño que tiene un color diferente al que utilizan todos. Entonces, no había por qué. Le decía, no tengas miedo de utilizar ese color. Pero claro, el miedo es cuando salen ante la sociedad que no, que parece que un color nos distinga si fuéramos hombres y mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, para las caras de los miembros de la familia, entonces traje forradas en tela, bolas de icopor partidas por la mitad para colocarlas. En este caso, es parte, es mi familia, ¿no? Aquí estaré yo y acá están mis nietos. Ay, qué lindo. No me alcanza para colocar todos los gatos que tengo, pero vamos a tratar de decorar, ¿no? Entonces, a las caritas, sencillamente, hay un estilo de caras que no lleva boca y sin embargo tiene buena expresión, que son como estas en este caso. Sencillamente llevan peca, llevan luz en los ojos y llevan las cejas bordadas. Entonces, vamos a decorarlas. Aquí traje unos churcos para empezar a decorar la cabeza. El cabellito. Sí, señora. También con esto podemos, con este estilo podemos hacer el árbol genealógico de los niños, doña Mayra. También, claro. Que es tan importante tenerlo y es algo, es algo que es apasionante, ¿no? Yo también en mis ratos libres hago mi árbol genealógico y le cuento que ya voy en la séptima línea arriba, por el lado de ambas familias. Entonces, es algo muy bonito. Entonces, tenerle a los niños como lo básico, ellos, los papás, los abuelitos, para que se vea bonito. Claro, mire cómo va a quedar lindo con el cabello. Sí. Y son sencillamente hebras. Hacemos unos ochos de lana, como siempre lo hemos hecho. Y le damos. Y fíjese que con esto no vamos a gastar grandes sumas de dinero. Básicamente lo vamos a hacer con lo que nosotros tenemos en casa. Sí, que muchas veces tenemos mucho material y no sabemos en qué utilizarlo. Entonces, aquí ya encontramos la oportunidad de hacerlo. Porque quien que maneje manualidades no tiene pedazos, no tiene una bolita de hilo, no tiene retazos. Entonces, aquí ya está el cabello. Solamente es pulirle las terminaciones para que nos quede. Y listo. Entonces, ya tenemos la mamá. Y ahora trabajaremos con los niños. Entonces, para el niño traje un pedacito de hilo color café. Bien, vamos a saludar por acá a una persona que nos visita, pero no nos dice su nombre. Dice, señora Omaira, buenos días, para felicitarla por el programa. Y me encanta su vestido. Usted, como siempre, muy hermosa. La felicito. Muchas gracias. Buenos días desde Cali. Hermoso proyecto. Felicitaciones. Y su vestido. Señora Omaira, está precioso como todos los diseños. Feliz día. Gracias. El proyecto está espectacular. Lo pueden hacer en color que quieran. Los integrantes que quieran. En fin. Eso sí se adapta. Ah, por eso es personalizado, ¿no? Se adapta a las necesidades de su familia. Bueno, aquí ya tenemos el mechoncito del niño. También podemos ponerle al niño, por lo menos, una gorrita hecha en retazos de paño lency. A la niña vamos a hacerle el cabello en una tonalidad, vamos a ver, un poco café. Entonces, lo que hacemos es cortar dos semicírculos, que no estén, no queden tan grandes, para pegarlos en los lados, de esta manera. Entonces, si ustedes quieren enviarnos o saludarnos, sus mensajes los estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, 318-265-4420, pues el internet está un poco lento debido a las lluvias. Nos vamos a nuestro corte de comerciales y ya volvemos. Estamos de regreso acá en la parte final de nuestro proyecto, Carmencita, ¿cómo vamos? Bueno, vamos, muy bien, sí, le hice churco, solamente coloqué la tirita de paño lency, la pegué de la punta, hice un giro, le apliqué un poquito más de pegante y luego sí, volví nuevamente y giré y quedó recogido el cabellito de la muñeca. Es bastante fácil hacer esos churquitos para muñecos. Bueno, entonces vamos a terminar ya, porque ya el tiempo, ya este es el último segmento, entonces vamos a hacer unas flores en paño lency. Vamos a cortar entonces más o menos entre un centímetro y centímetro y medio y todo lo largo que podamos. Entonces ahí lo largo que vamos a cortar nos da el tamaño de la flor. Entonces aquí vamos a utilizar unas flores un poquito más grandes. Yo quiero que la más grande sea la amarilla. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la amarilla. Entonces vamos a cortar. Porque es que me gustó como cortó aquí esta puncia. Sí, esa combinación de rosado y amarillo es muy bonito. Entonces vamos a utilizar más o menos unos 12 centímetros para poder hacer una flor de ese tamaño. Aquí nos van a salir dos flores. Entonces, cortamos a la mitad y utilizamos la silicona. Hacemos el primer punto. Doblamos. Giramos una vez. Y ya cuando tenemos el primer giro, entonces tomamos la tela, le damos una vuelta y la vamos pegando. Le aplicamos silicona. Volvemos y giramos. Giramos al contrario, perdón. No, giremos muy bien así. Giramos de esta manera y volvemos a girar y nuevamente giramos otra vez y otra vez hasta que nos da, hasta que terminamos. ¡Qué bonita! Sí, entonces, para que no se nos vaya a dañar mientras se pega, entonces vamos a colocarle un poco de presión. Le podemos colocar igualmente unos alfileres, pero colocándole presión con eso es suficiente. Entonces vamos a hacer otra, en este caso moradita, que también va a cortar muy bien junto a la amarilla. Entonces damos el primer giro y volvemos a girar. Ahora la voy a hacer al revés y seguimos girando. Bueno, yo acá mientras tanto les voy a mostrar las gaticas que ella ha traído. Sí, son las gatas de mi casa. Las gaticas. Y tan fáciles que las hicieron. En algún otro proyecto se las vamos a enseñar a hacer. Sí, señor. Todas tienen nombres, supongo. Todas tienen nombres, sí, señora. A ver, ¿esta cómo se llama? Ella se llama Kitty, ya no está, ya falleció. ¿Ella fue la que...? A ella también la envenenaron hace más o menos unos dos años. Ay, 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 yo creo que el vecino aún está por ahí. Claro, de hecho tengo todas las sospechas, pero pues... Se lo dejo a Dios. Hay que mirar las cámaras porque allá tenemos dos cámaras, Carmencita. Sí, sí, señora. Entonces hay que mirar las cámaras. Bueno, ella es Kitty y la otra se llama... ¿Cati? Perla. Que fue la que falleció la semana pasada. Ay, qué linda Perla. Y acá damos la vuelta. Tata. Tata y el apellido es Koa. Y esa es Tata y la otra es Estrellita. Estrellita reluciente que sí está ahí. Sí, ella sí está. Divina. Está. Estrellita reluciente. Bueno, y aquí ya hicimos entonces otra de las flores. Divina. Entonces le damos presión y a la que primero ya habíamos hecho, la sacamos de donde la teníamos. Hacemos el nudo. Pero aquí también podemos, como es bastante grande el espacio, entonces vamos a hacer un nudo con una cinta estampada. Sí sabe, Carmencita, que están penalizando el maltrato animal, ¿no? Sí, señora. Ya el código de policía lo dice. Sí, sí, señora. Lo que sucede es que falta que implementen verdaderamente los castigos como tales, porque el código existe, pero la ley no está siendo aplicada de bien. Eso tardará un poco más de tiempo, pero se dio el gran paso de que las personas que atenten contra la vida a los animales puedan recibir el castigo que merecen, porque son seres vivos igualmente. Claro. Y ellos necesitan y quieren vivir también. Bien, Carmencita, hemos terminado con nuestro tiempo, igual que terminamos con el proyecto. Mientras colocas ahí, pues muchas gracias por haber venido. A usted, doña May. ¿Cómo se pueden comunicar con usted? El 317-426-1053, en mis redes sociales, Facebook y YouTube, el taller de Carolina, para que no vayan a perderse. Bien, nos vamos, nos ganó el tiempo. Señores, sigan con el café de la mañana. Música 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 Música